Vamos a hablar un poco de Arlequin lo primero es como se instala, realmente la instalación es muy fácil no requiere instaladores de la página de Arlequin, uno descarga el archivo, esto es para Windows uno descarga este archivo, winarl35.zip simplemente se descomprime, pueden utilizar el botón derecho y descomprimirlo ahí mismo aquí en extraer todo y lo que resulta es un folder que tiene el mismo nombre, winarl35 si ustedes ingresan a este winarl35 entonces verán que contiene otro folder igual y dentro de este folder hay una serie de archivos la idea es que busquen uno que tiene también el mismo nombre winarl35 pero tiene extensión .exe si ustedes le dan doble clic va a aparecer entonces este programa yo lo tenía ya iniciado pero vamos a ver la página cuando no está cargado ningún proyecto es esta de acá acá tienen ustedes un menú en donde pueden abrir un proyecto o aquí utilizar este botón y vamos a abrir un proyecto de los que contiene ya como ejemplo el Arlequin esto está dentro de un folder donde tiene proyectos de ejemplo para distintas aplicaciones recuerden Arlequin tiene muchas aplicaciones para genética de poblaciones para manejar distintos tipos de datos entonces vamos a ir al folder desequilibrio y dentro de este está este de Hardie Weimberg vamos a correr este proyecto este es un proyecto de Hardie Weimberg solo le damos doble clic y lo abrimos entonces en lugar de la página de inicio ya aparece acá la información que contiene este proyecto tiene dos poblaciones los datos de la figura 1 de esta publicación y la figura 2 entonces lo siguiente sería ver acá en settings ver qué es lo que nosotros queremos qué tipo de análisis queremos que nos haga con estos datos nosotros queremos una prueba de Hardie Weimberg para poder modificar por ejemplo agregar o quitar pruebas nos vemos acá la prueba de Hardie Weimberg y acá podemos quitarla y lo mismo para cualquiera de las pruebas que permita este tipo de datos ya una vez se decide qué es lo que nosotros queremos hacer por ejemplo acá va a ser comparación de poblaciones, diferenciación o la prueba de Hardie Weimberg entonces nos vamos al botón de comenzar entonces cuando lo hace va a aparecer acá abajo una barra de progreso y cuando termina dice que ya terminó de ser los cómputos de todo lo que pedimos acá incluso estaba el número de pruebas que nosotros queríamos en la prueba de Markov todo esto lo podemos modificar podemos grabar incluso lo que nosotros solicitamos al programa en un archivo y se lo podemos cargar cada vez que queramos los resultados entonces van a salir en una página en HTML que es leída por nuestro navegador de internet entonces va a aparecer así los resultados de Arlequin aparecen de hecho todas las las corridas que nosotros hayamos hecho ya sea con este proyecto o con otro entonces acá está el último y estos son los resultados del último pero podemos ir a ver los resultados de cualquier otra de las corridas que hayamos hecho podemos ir cambiando las especificaciones y quedó que les solicitemos el programa lo que va a hacer es bueno después del título de la corrida de la hora y el día nos va a hablar nos va a colocar la información del proyecto cuántas poblaciones aquí el número de muestras dos tipos de datos estándar son datos genotípicos no hay conocimiento de la fase gramética y no son datos recesivos aquí son datos dominantes vamos a ver el archivo original después acá está lo que se le colocó en las especificaciones generales eso lo dejamos por defecto pero podemos ir modificándolo las pruebas que nosotros solicitamos que son pruebas del equilibrio Harry-Weinberg de valores de FCT para comparación entre poblaciones matriz de distancias aquí está cuántos pasos de Markov le pedimos la desmemorización y grado de significancia etc. acá está entonces el análisis al nivel intrapoblacional entonces acá está la muestra que sería la población 1 que dijimos era la figura 1 de esta publicación aquí está la prueba tenemos acá entonces la heterociducidad observada la esperada y el valor de P y la división estándar aquí el valor de P no está bastante alto entonces no se rechiza la hipótesis nula de que existe equilibrio Harry-Weinberg luego esa sería la muestra 2 la población 2 con toda la información en heterociducidad observada esperada y el valor de P aquí si rechazamos la hipótesis nula de equilibrio Harry-Weinberg luego nos da aquí un aviso que no pudo ver la estructura genética con los datos actuales aquí está datos de de no diferenciación con una prueba de diferenciación entre las dos poblaciones el valor de P entonces de .005 o sea que si salió significativo una diferenciación que se muestra acá en este en esta matriz aquí está la población 1 y 2 y la comparación entre 1 y 2 salió significativa el histograma y el final de la corrida ahora vamos a ver el el archivo del proyecto vemos al principio se le da el título y se le indica cuántas poblaciones se tiene el tipo de datos que es básicamente lo que salió en el en la hoja de resultados básicamente repite esto acá lo único es que este símbolo de numeral lo que hace es todo lo que está después no lo lee el programa pero si nos sirve a nosotros para poder saber qué es lo que se coloca acá en el número de muestras de muestras colocamos el número de poblaciones acá nos explica el tipo de datos aquí utilizamos estándar pero podemos utilizar ADN RFLP microsatélites frecuencias entonces todo lo que está aquí después es lo que podemos colocar después del símbolo de igual para poder indicar el tipo de datos y qué opciones tenemos aquí la fase gramética no la conocemos y colocamos un 0 pero si la conociéramos colocaríamos un 1 luego vienen los datos aquí están las poblaciones la primera población entonces se le coloca el título de la población aquí datos de la figura 1 de esta publicación el tamaño de la muestra cuántos individuos había esto está explicado acá después de este comentario y después vienen los datos acá se colocan los genotipos de 1 en adelante el primer genotipo sería A1-A1 y el número de individuos que resultó con el genotipo A1-A1 fueron 3 A2-A1 genotipo A2-A1 serían 4 individuos heterocigóticos y así en adelante dos individuos homocigóticos A2-A2 y así porque este es como tipo microsatélite porque existen muchos alelos para un mismo locus y solamente se tiene un locus después después viene la muestra 2 que sería la población 2 que es tomada de la figura 2 de esta publicación y con la misma información este archivo se puede modificar es preferible modificarlo en este programa Notepad más más que es gratuito se puede bajar de la internet pero pueden utilizar cualquier procesador de archivos de texto pero este tiene que ser un archivo de texto no como un archivo Word o Excel que lo graba en forma binaria y no se puede leer tan fácilmente como estos de acá no se puede leer